Continúa en el uso de la palabra la señora diputada doña Patricia Mora Castellanos. Doña Patricia, dispone hasta de 15 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros diputados. Realmente, a propósito del proyecto que nos ocupa, que es el 18.840, y que tiene que ver con controles tributarios entre la República del Ecuador y nuestro país, me parece que es absolutamente atinente que, con enorme satisfacción por parte nuestra, comentemos el avance que desde nuestra perspectiva ha tenido hoy, en la tarde de hoy, ese grupo de parlamentarias y de parlamentarios que tenemos una coincidencia central, y es el de pretender que la salida a la difícil situación fiscal de nuestro país sea mediante una reforma fiscal progresiva. En el día de hoy, en una conferencia de prensa, en donde ese llamado bloque progresista se vio honrosamente engrosado por compañeros que no lo conforman desde su fundación, pero que esta agenda la avalan, se presentó, repito, en esta conferencia de prensa, esta primera propuesta de agenda, que yo podría, a ver, podría calificar de la siguiente manera. Es una propuesta en la que hay consenso, creemos, en este Parlamento, porque hemos llegado al convencimiento, prácticamente todas y todos, que de este momento difícil, en donde hoy, en la conferencia de prensa, Don Otón Solís señalaba que las medidas traerán dolor, y que casi se trata de escoger a quiénes les va a doler primero, creo que si luego para los siguientes pasos puede no haber acuerdo, desde nuestra fracción no tenemos acuerdo con la mayoría de otras fracciones políticas en cuanto a otro tipo de proyectos, sin embargo, aquí nos hemos puesto de acuerdo con proyectos de todas las fuerzas políticas representadas en este Parlamento para empezar por pellizcar, vamos a ponerlo así, a los de arriba. Vamos a entrarle, y aquí hay una lista, a contener el gasto en el ámbito referido a las llamadas pensiones millonarias. No aguanta nuestro presupuesto, no aguanta pensiones, desafortunadamente que nos llenan de vergüenza, en un país en el que tenemos a un millón de ciudadanas y de ciudadanos con niveles de pobreza. No aguantamos, ojalá pudiéramos todas y todos los costarricenses gozar de esos privilegios, pero no se puede. Es decir, que aquí estamos seguras, se le dará una vía muy rápida, se hará expedito la aprobación, el conocimiento y la aprobación de los proyectos que, repito, han sido presentados a la corriente parlamentaria por el Partido de Liberación Nacional, por el Partido Acción Ciudadana, por el Partido Unidad Social Cristiana y por el Partido Frente Amplio. Es decir, en esta primera agenda de acuerdo, estamos presentando proyectos tendientes a la eliminación de esas pensiones que nos parecen insoportables a esas pensiones millonarias presentadas por las diferentes corrientes parlamentarias. Y esto es el segundo compromiso que hoy fue presentado ante la prensa. Esto estamos dispuestos a hacer que genere las condiciones para entrar a legislar sobre defraudación fiscal. Yo creo, compañeras y compañeros, estoy segura de eso, ya a nadie le cabe la menor duda de la urgencia que existe en nuestro país. Para empezar, ayer leía en el periódico La Nación a un costarricense fuera de toda sospecha ideológicamente, al señor Jorge Udnish. Él también, en la página 26 de La Nación, él también acepta una cosa que hoy no puede negarla ni el más miope. Dice, nuestro actual marco jurídico propicia indudablemente la ilusión y la evasión. Ese es el enorme avance que hoy ha habido en este Parlamento. Un grupo de diputadas y de diputados hemos firmado un acuerdo, repito, y lo hemos puesto sobre la mesa. A ver, sobre esto estamos de acuerdo. Avancemos entonces. Ya no hay pretextos, compañeras y compañeros. Iremos viendo sobre la marcha otros aspectos. Pero si ya hemos llegado a un enlistado de proyectos que tienen que ver con el gasto en materia de pensiones de lujo, ya no hay razón ninguna para que no lo sometamos al conocimiento y la muy pronta aprobación. Yo realmente quería, hoy en la tarde y a propósito del proyecto que nos ocupa, que tiene que ver exactamente con la necesidad de tener un control, de tener el control sobre los tributos, quería compartir con ustedes un hecho político, me parece de enorme trascendencia, como el que se ha dado hoy en horas de la tarde y del cual ha sido para honra nuestra destacado promotor el partido Frente Amplio. Somos absolutamente consecuentes con lo que nos hemos comprometido. Sabemos que en solitario no podemos avanzar. Sabemos de la necesidad imperiosa de llegar a acuerdos. No le tenemos temor a las mesas de negociación. Nosotros no somos una fuerza marginal. Nosotros tenemos en el Frente Amplio, y desde este momento estoy hablando únicamente como por de la militancia y afiliación del partido al que pertenezco, tenemos vocación de poder y por lo tanto sabemos que eso implica sentarse en la mesa a negociar. Y en esa línea es que creemos que lo de hoy en la tarde conjuntamente con compañeras y compañeros de varias fracciones parlamentarias, de varias fracciones parlamentarias, hemos dado muestras a la ciudadanía de que aquí impera la sabiduría de que aquí hay un grupo de parlamentarias y de parlamentarios que sabemos que a este problema fiscal al que nos enfrentamos hay que entrarle con rapidez y hay que empezar precisamente a causar insisto en lo mencionado y en la conferencia de prensa a atrevernos a causar dolor puesto que la situación es dolorosa para todas y para todos los costarricenses en este momento. Yo saludo, repito, el el acontecimiento político que hoy se concretó y se materializó en una conferencia de prensa. Muchísimas gracias compañeras y compañeros.